Y por supuesto, el tema inevitable es, o fue, las declaraciones de Marcelo Ebrard. Ayer Marcelo Ebrard llegó a un punto de quiebre en este proceso interno de Morena para elegir a su candidato presidencial. López Obrador, ayer Ebrard denunció que había acarreos, que había desvío de recursos públicos, que había funcionarios públicos de distintos niveles de gobierno participando y apoyando a aspirantes. Dijo que había encuestas pagadas, dijo que había una guerra sucia contra su familia. Todo eso dicho por Marcelo Ebrard son delitos, distintos delitos. López Obrador hoy habló del tema y dijo, Ebrard está en su derecho. ¿Qué opino? Pues que está en su derecho. Es normal y además tiene el derecho de hacerlo. Y hay la instrucción de que no se use al gobierno ni mucho menos el presupuesto para favorecer a nadie. Y Marcelo y Adán y Claudia y todos me conocen perfectamente. Saben que usted no está favoreciendo. No tengo una doble moral o un doble discurso. Saben que no nos metemos y que se acabó el dedazo. Y que es el pueblo el que va a decidir. Dice López Obrador que hay la instrucción de él para que ningún funcionario apoye a ninguno de los aspirantes. Pero lo que dice Marcelo Ebrard, además de ser un delito, es un desacato a la instrucción del presidente. También negó López Obrador esto, que funcionarios y gobernadores de Morena estén interviniendo en el proceso. No, y se están portando muy bien. Ese es el informe que yo tengo. Por ejemplo, los gobernadores. ¿Qué esos tienen más influencia? Ninguno. Porque en un momento nos reunimos y se suscribió un acuerdo. Y los gobernadores lo han cumplido al pie de la letra. Y todos. Yo entiendo también de que, imagínense en vísperas, de que se decida. Pues hay inquietudes y hay dudas razonables. Y si hay dudas razonables, la Fiscalía de Delitos Electorales debe investigar. Porque si hay dudas razonables de que se cometen delitos graves que merecen cárcel, pues la Fiscalía debería de investigar. Y el presidente dice que todos los gobernadores se han portado muy bien. Marcelo Ebrard piensa diferente. Quien piensa también diferente es Adán Augusto López, que en sus recorridos también ha dicho que algunos gobernadores están sesgados. Vamos a ver qué pasa.